Rodrigo Rodríguez con el centro del área, se levanta Zúñiga, gol, gol de la América. Pero Zúñiga la afildea bien, simplemente la peina para con ello ya en el arco desguarnecido convertir el sexto que ahora sí ya situó a la América por delante de comunicaciones porque con la misma diferencia de goles tiene un gol más a favor. Sí señor, justo cuando termina el partido el señor Marlon Mejía nos dice que no más que la América en la CONCACAF Liga de Campeones Grupo 8 en su debut le gana 6 a 1 el Bayamón.